Mi nombre es Nancy Romero, soy estudiante de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores de Estacala y les voy a presentar el trabajo llamado Participación de los Receptores CB2 en la Toma de Decisión en un Programa Concurrente. Se ha propuesto que aunque pacientes diagnosticados con trastorno por atracón y pacientes con obesidad comparten características como una elevada sensibilidad a la recompensa, únicamente los pacientes con trastorno por atracón presentan conductas impulsivas. En este sentido, Canna, Murphy y Lugfer en el 2016 reportaron que ratas que consumían mayor cantidad de alimento palatable en sesiones de atracón tenían un mayor número de respuestas impulsivas. Es decir, en un modelo de toma de decisiones elegían la opción que les daba menor recompensa y requería de un menor periodo de espera. De igual forma, Anastasia y colaboradores en el 2019 reportaron que ratas con impulsividad alta consumen más alimento alto en grasas que ratas con bajos niveles de impulsividad. Por otro lado, se sabe que el sistema endocannabinoide participa en la modulación de la conducta impulsiva y la toma de decisiones. Los receptores CB1 y CB2 se han identificado en áreas corticales y subcorticales que están relacionadas con procesos de toma de decisiones, tales como la corteza cingulada anterior. En una tarea de toma de decisiones con costo de esfuerzo y de demora, la activación farmacológica de los receptores CB1 de la corteza cingulada anterior disminuye la preferencia por una recompensa grande únicamente cuando requiere de un mayor esfuerzo para obtenerlo. Mientras que en una tarea en donde se requiere de un periodo de espera, la elección de los sujetos no tuvo alteraciones. Por otro lado, en un modelo de primates no humanos, la corteza cingulada anterior no está implicada en la preferencia por una solución con sacarosa sobre agua corriente. Sin embargo, en una prueba de razón progresiva, los puntos de ruptura decrecieron en el grupo con sobreactivación de la corteza cingulada anterior. Ya que la impulsividad está relacionada con alteraciones en la toma de decisiones y es una característica de la conducta tipo atracón, vale la pena formular las siguientes preguntas. Los receptores CB2 de la corteza cingulada anterior participan en el proceso de toma de decisiones en un programa de reforzamiento concurrente, lineal contra exponencial. Los episodios de conducta tipo atracón a temprana edad tendrán un efecto en el procesamiento cognitivo en la edad adulta. Para responder a estas preguntas, se estableció como objetivo determinar la participación de los receptores CB2 de la corteza cingulada anterior en la toma de decisiones en ratas con conducta tipo atracón en una tarea con costo de esfuerzo. Los objetivos particulares son, uno, estandarizar un modelo de alimentación combinada para desarrollar la conducta tipo atracón en ratas de 17 días por natales. Dos, categorizar la conducta tipo atracón en el modelo de alimentación combinada en ratas de 38 días por natales. Tres, estandarizar y categorizar en un modelo de acondicionamiento operante la conducta de impulsividad en ratas de 115 días por natales. Cuatro, evaluar la participación de los receptores CB2 de la corteza cingulada anterior en la toma de decisiones en una tarea con costo de esfuerzo. Para cumplir con estos objetivos, se estableció un modelo de alimentación combinada para inducir conducta tipo atracón en ratas macho de la cepa Wistar, en el cual a los sujetos del grupo de acceso intermitente se les daba tres sesiones por semana de acceso a alimento alto en grasas durante los primeros 21 días posteriores a su llegada al laboratorio. Los sujetos llegaban con 17 días por natales. Posteriormente, las sesiones de atracón con alimento alto en grasas se realizaban de forma intermitente cada 15 días, es decir, 15 días con sesiones de atracón y 15 días de descanso. Durante estas sesiones, las ratas del grupo control tenían acceso a alimento estándar. Después de los primeros 21 días del modelo de alimentación combinada, los sujetos se entrenaban en programas de conducta operante de razón FIHA-1 y razón FIHA-5. Y una vez que la conducta alcanzaba un 80% de estabilidad, se realizaba una cirugía estereotáxica en la cual se colocaba una cánula en la corteza cingulada anterior. Después de un periodo de recuperación, los sujetos eran reentrenados en estos programas para después pasar al entrenamiento con un programa de reforzamiento concurrente. Para el programa de reforzamiento concurrente, en la caja de condicionamiento operante, dos palancas retráctiles estaban activas y asociadas con diferentes programas de razón progresiva. La palanca A estaba asociada con una razón progresiva lineal en donde se pedía menor esfuerzo y la recompensa era de una gota de solución azucarada. Mientras que la palanca B estaba asociada con una razón progresiva exponencial que requería que el sujeto realizara un mayor esfuerzo para obtener una recompensa mayor, cinco gotas de la solución. Las microinyecciones se realizaron en esta fase para evaluar la participación de los receptores CB2 en la toma de decisiones. Aquí les muestro el protocolo experimental de forma general. Como les mencioné, los sujetos llegaban al laboratorio con 17 días postnatales, tenían tres días de familiarización y comenzaban con el modelo de alimentación combinada con atracón continuo durante 21 días. Posteriormente empezaban con su entrenamiento en conducta operante con programas de razón fija 1 y razón fija 5 para después ser sometidos a cirugía estereotáxica y después de un periodo de recuperación ser reentrenados en razón fija 1, razón fija 5 y reforzamiento concurrente. Fue en esta fase de reforzamiento concurrente donde se realizaron las administraciones farmacológicas. Y durante toda esta segunda fase del protocolo experimental, el modelo de alimentación combinada pasó a ser de atracón intermitente cada 15 días. Los resultados muestran que en el modelo de alimentación combinada no hubo alteraciones en el peso corporal ni la ganancia de peso corporal de los sujetos. Parece que los sujetos ajustan su consumo de alimento estándar de acuerdo con las sesiones de atracón. La ingesta calórica durante las sesiones de atracón continuo fue mayor en los animales del grupo de acceso intermitente, lo que nos permite decir que se desarrolló la conducta tipo atracón. Este efecto se mantuvo cuando las sesiones de atracón se realizaron de forma intermitente. Con respecto al entrenamiento en conducta operante, ambos grupos tuvieron un desempeño similar en los programas de razón fija 1 y razón fija 5 y luego de la cirugía mantuvieron este desempeño. Con el entrenamiento en el programa de reforzamiento concurrente, se observa que en las primeras sesiones ambos grupos prefieren la palanca de reforzamiento alineado, es decir, la que da menos reforzadores y requiere de menor esfuerzo. Pero en el grupo control, a partir de la segunda sesión posterior a la cirugía, los sujetos aprenden que con la palanca de reforzamiento exponencial pueden recibir más reforzadores y cambia su elección, refiriendo a la palanca de reforzamiento exponencial. En el grupo de acceso intermitente, este aprendizaje se retrasa y es hasta la sesión 5 en donde los sujetos cambian su preferencia. Es decir, parece que el acceso intermitente alimento alta en grasas retrasa la curva de aprendizaje de los sujetos. Con las administraciones farmacológicas, esta preferencia por la palanca de reforzamiento exponencial se mantiene en ambos grupos. Por otro lado, con la activación de los receptores CB2, se observa un incremento en el número de respuestas en los puntos de ruptura de los sujetos del grupo de acceso intermitente en el programa de reforzamiento exponencial, cuando la prueba conductual se hace a la hora de la microinyección. Lo que indica que aunque la activación de los receptores CB2 no induce cambios en la preferencia, sí promueve un incremento en la motivación de los sujetos que tuvieron periodos de atracón. Este efecto se previene con el bloqueo de los receptores. Finalmente, a manera de conclusiones, podemos decir que 1. La conducta tipo atracón en nuestro modelo está acompañada de elementos de impulsividad que modifican la toma de decisiones, mismos que se observan en el retraso de la preferencia por el reforzamiento exponencial en la fase de entrenamiento. 2. Los patrones de alimentación, acceso intermitente y el contenido energético, dieta hipercalórica, modifican el rendimiento cognitivo, la curva de aprendizaje, en una tarea de costo de esfuerzo, en nuestro modelo de reforzamiento concurrente, con dos programas, lineal, menor esfuerzo igual a menor tamaño de reforzamiento, y exponencial, mayor esfuerzo igual a mayor tamaño de reforzamiento. Y 3. La activación de los receptores CB2 de la corteza cingulada anterior incrementa la motivación en una tarea asociada a un mayor reforzamiento, el cual involucra elementos cognitivos en la toma de decisión, efecto que se previene con el bloqueo de los receptores CB2. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!